Hola mi gente, un saludo muy especial para ti que me estás mirando un saludo muy especial para ti más de hacer este trabajo ando preparando todo este baño ando ahorita poniendo las barras de handicap recuerden, tienen que llevar a su medida como les marca el plano asegúrense bien porque este baño va a ir con inspección un baño más 10 ciudades me falta nada más ponerle su phone a la trampa ponerle el cover a la trampa lleva un cover y el agua también a lo mejor le voy a poner un mirror aquí, un espejo recuerden siempre 18 aquí y 34 del piso aquí así lo marca el plano, 18 y 34 recuerden que si Dios me da vida, salud y trabajo les mostraré más videos ya saben que hacer para más contenido